Cariño, es hora de irnos. Date prisa. Hermana, hoy salí temprano. Acabé mis pendientes y me siento bien también. Esta tarde déjame llevar a Gulzá, por favor. No, hermana, yo la llevo. Tranquila, ¿sí? Además, soñamos con una bailarina por el camino. No destruyas nuestros sueños. Ay, sí está bien no destruir esos bellos sueños. ¡Gulzá, vamos, mi niña! Ay, mi hermosa bailarina, qué linda eres. Ay, y el adorno que tiene ahí para el cabello es hermoso. Mami, no pude peinarme como una bailarina. No te preocupes, mi amor, puedo hacerlo. En un momento y de inmediato, princesa. Mira, mira, qué lindo. Mamá. Sí, mi niña. ¿Por qué razón papá no viene con nosotros? Por favor, llámalo. Duru, cariño, cuéntame de qué hablamos antes. No podemos pedirle a tu papá que venga a donde sea que vayamos. Ya, mamá, anda. Duru, por favor. Hola, bienvenidos. ¿Pueden ir las niñas al vestuario si están listas? Ana y yo. ¿Chicas? ¿Están listas? Vamos, vamos a clase, vamos. ¿Duru? 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 Querida, ¿por qué no te vistes? ¿Hay algo mal? Hay un problema, maestra. Iba a llamar a mi papá y pedirle que viniera, pero el teléfono de mi mamá no tiene batería. Ya veo el problema. Está bien, cariño, puedes llamarle. ¿Pero sabes su número? Sí, sí, lo sé. ¿Sí, diga? Papi, soy yo, Duru. ¿Duru? Duru, ¿estás bien? ¿De quién es este número? De mi profesora. Papá, ¿puedes venir al curso de ballet hoy? Duru, pero estoy trabajando, princesa. ¿No está tu mamá ahí? Está, pero te extraño mucho. Todas tienen a sus padres aquí. Quiero verte. Por favor. Está bien, ya voy. Está bien. ¿Estás feliz ahora? Sí, lo estoy. Anda, cámbiate y ven a clase. Anda, cariño. Duru me llamó desde el teléfono de su maestra y ella me dijo, papá, ven. Es por eso que he venido a acompañarla, Osge. Eso es lo que quería. Que te llamara y te dijera que vinieras. Pero yo no quise llamarte porque... Parece que ella te llamó más tarde. ¿Lale? Ven acá. Ven. Gulza, vengo después de clases. ¿Está bien? Está bien, tía. Sé que ella no nos vio. No me importa si nos vio o no. El problema es que tuve que esconderme. Estará bien, Onur. No te preocupes. No te sorprende que hayamos visto a Lale. ¿Qué está pasando? No, no está pasando nada. Por favor, cálmate, Onur. Osge, ¿todavía esperas que me calme? ¡Onur! ¡Papá! ¡Durú! ¡Qué linda estás, princesa bailarina! Muchas gracias, papá. ¡Qué sorpresa! Vine por ti. Buenas tardes. Bienvenido. Durú, la lección comenzará. Vámonos. Está bien. Nos vemos, papá. Nos vemos. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Onur, hablemos en un lugar tranquilo. Por favor. Como te lo dije, la había visto en los periódicos y por eso no me fue fácil el poder reconocerla al principio. Me sorprendió verla tanto como a ti, Onur. No hablamos gran cosa entre las dos. Por favor, créemelo. Solo fue una coincidencia. Osge, mi pregunta es clara y sencilla. Respóndeme. ¿Por qué no me dijiste que habías visto a Lale antes en el curso? Por favor, créeme. Quería decírtelo cuando fui a verte. No fue mi intención estar en una situación tan difícil como esa. Estoy en una situación difícil, Osge. Lale pudo haberme visto. Me escondí de mi esposa. ¿Qué quieres decir, Onur? Osge. Debes terminar las clases de Durú en este curso. Mira, Onur. De repente nos entrometimos en tu vida. Créeme, lo entiendo. Pero esto no es fácil para nosotros. Intento explicar todos los días por qué el padre de esa niña no vuelve a casa. He sido muy paciente. Sé valiente y dile a tu esposa que tienes una niña hermosa con otra mujer. ¿O deberíamos salir de tu vida? No quiero tal cosa. Solo quiero encontrarle una solución a todo. La solución nunca podrá ser algo que afecte la vida de Durú. Tú decide. Lo he decidido. Le diré a Lale que tengo una hija con otra mujer. Lo siento, tengo que hacer algunas cosas antes de recoger a Durú. Le diré a Lale que tiene que hacer la cara. O sea... Gracias por ver el video.